¡Suscríbete al canal! Con los minerales que brillan y encantan, la tierra nos habla y estamos en marcha. Buscamos fósiles de eras pasadas, con alegría en el corazón y las caras animadas. Viva la geología, vamos a gritar, entre piedras y montañas vamos a saltar. Con cada descubrimiento un nuevo amanecer, festejemos juntos hasta el anochecer. Estudiamos el magma y las capas de arena, la naturaleza es una obra tan plena. De los volcanes hasta el mar azul, descubrimos misterios uno a uno como un baúl. Aventureros de la ciencia sin igual, en busca de respuestas cada día es especial. Con lupa en mano y casco en la cabeza, geología, eres nuestra gran certeza. Viva la geología, vamos a gritar, entre piedras y montañas vamos a saltar. Con cada descubrimiento un nuevo amanecer, festejemos juntos hasta el anochecer. Viva la geología, vamos a gritar, entre piedras y montañas vamos a saltar. Con cada descubrimiento un nuevo amanecer, festejemos juntos hasta el anochecer.